Mirá, Argentina da para todo. A este remero que rema solo como un hongo, la prefectura le grabó un acta por liberar la cuarentena. A esta mujer que la policía salió a pasear el perro un domingo sola en el medio de la nada, en Mariloche, no había nadie al lado. Salieron cinco policías ganadas de manera instantánea y se la llevaron detenida. Ahora, para que tengan a este sorete que admite en un audio haber abusado de su hija, tiene que armarse un escándalo en Twitter, un escándalo público, y que encima te cuento, ya está libre. Argentina, el reino del revés. Este país se va a la mierda. ¡Cóctame aparte! Facebook ya está quedando en el olvido, y es una buena fuente para encontrar videos y poder acá traerles un nuevo contenido para ustedes. Vamos a analizar un par de contenidos que encontré, un par de videos que encontré, pero también a su vez vamos a ver dos videos que me mandaron ustedes. Suscriptores. Es decir, ahí. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Como bien ya saben, yo soy una persona que hablo y trato estos temas muchísimo bajado a tierra, ¿sí? No estoy en ese plan de... Y de repente estaba en la sala y le apareció el coco. No soy de esa onda, pero me gusta tratarlo diferente, ¿sí? Más bajado a tierra. Yo no estoy... Con esto, con esta actitud, no estoy diciendo que las cosas no sean, no pasen, ¿sí? Yo soy muy creyente en lo paranormal, soy muy respetuoso con todo eso, pero hay que tratar las cosas de la manera más real posible. Al menos yo lo veo así, ¿sí? Yo lo veo así, ¿sí? Si vos querés ir o encontrarte en un canal como este, hablando... ¿Qué acabamos de ver? Acá no es el canal, hermano. Acá tratamos las cosas bajadas al piso, ¿sí? Así que ya sabés. A continuación vamos a ver los videos de TikTok. Más luego vamos a ver lo que me mandaron ustedes. Así que sin más que decir... ¡Así comenzamos! Bueno, el primer video que vamos a ver es algo oriundo del nordeste de Argentina y parte de Paraguay, ¿sí? Que es una supuesta aparición grabada del Yashiyateré. Yashiyateré, si lo pronuncié bien. Que no es el pomberito, ¿sí? No confundan. La diferencia con el pomberito es que el pomberito tiene sombrero y este no. El Yashiyateré, me cuesta pronunciarlo un poco, es un niño rubio con bastón. Y como este también viene de lo que es la familia de los duendes, ¿sí? Vendría del mismo palo. Se supone que lo que veremos a continuación es una aparición de esa criatura. Vamos a verla. Y ustedes me dicen en la caja de comentarios qué les parece. Y después continuamos con otro video. Para mí, para mí, no es. Pero bueno, ahí va. Yashiyateré, me cuesta. Desconozco de momento dónde fue filmado, dónde fue hecho este video. Pero bueno, como les dije en la caja de comentarios, su parecer. Video número 2. El video número 2 que vamos a ver ahora. No sé en qué parte lo metí, pero acá va acá. Bueno, esa chica es de los videos que abundan, ¿no? Chicas, chicos que bailan, hacen challenger, etcétera, ¿no? Bueno, supuestamente este video muestra una supuesta aparición, y como me gusta la palabra supuesto, de una hada, ¿no? Para mí es un grillo, no, perdón, un grillo, no, una langosta, ¿sí? Una langosta. Pero hay quienes creen y le dejan en comentarios la aparición de una hada. Gente pelotuda. Pero bueno, a continuación el video, y yo no digo más nada. Yo no digo más nada. Mirad e. ¡Gracias! 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 Como ven, ahí tienen la fuente Si quieren vayan y busquenla Y vean ustedes mismos los comentarios que le deja la gente Porque la verdad que es atroz La estupidez humana Video número 3 Este video es uno en el cual Se cuelgan mucho del típico Voy a generar un video paranormal ¿Sí? Paranormal Para que la gente venga a seguirme Es decir, se cuelgan de lo falso O sea, para mí esto es más falso Que el amor que ella te prometió alguna vez Vamos a ver el video Y ustedes como siempre me dicen en la caja de comentarios Che, yo estoy, video número 3 Me pareció esto, lo otro Yo tengo mi duda Para mí hay alguien atrás que movió Lo que van a ver a continuación Lo movió para el costado Le voy a poner en repetición obviamente Pero para mí es falsísimo Ahí va Buenas tardes, quiero encargar una pizza 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 Video número 4 El video número 4 es una supuesta posesión demoníaca ponele aparte es oriental no es que todo lo que sea oriental está mal, pero por lo general hay muchísimo fake en lo que es los contenidos que andan dando vuelta de supuestas apariciones supuestos fantasmas siempre a ellos se le ven muy claro los fantasmas, siempre se le ven muy claro, siempre tienen la mejor definición de los eventos paranormales pero no me lo fumo viejo, no me fumo cualquier cosa que veo en internet pero bueno, les traigo a ustedes para que ustedes me digan me parece que te equivocas me parece que esto es real porque también puedo equivocarme, también puedo estar yo mal pero bueno yo no lo creo lo que van a ver a continuación ahí va a continuación ooooh la realidad y por último de los vídeos de tick tock si es una supuesta filmación en donde una cámara de seguridad que está enfocando a un bebé en su cama en su cuna no hay un rostro mirándolo muy zarpado muy degenerado muy siniestro si quieres decirlo así también yo creo que no yo creo que es una persona tal carne y hueso que está parado ahí y simplemente se dedicó a hacer un vídeo paranormal para molestar hacer trolls etcétera yo no me lo creo así que a continuación te lo dejo y vos me decís en la caja de comentarios que te pareció bien ahora con dos vídeos que me mandó la audiencia no o sea ustedes uno el primero que vamos a ver acá es por obviamente que me dijo che justin yo quiero que me ayudes a entender este vídeo y yo cuando vi el vídeo dije qué carajo acabo de ver qué es esto dios qué es esto no no entendí no entendí qué pasó el vídeo que vamos a ver a continuación es una cámara de seguridad y una cámara de seguridad en donde se ve un auto estacionado aparqueado como quieras decirlo dentro de una casa pero lo particular lo llamativo es que hay un círculo una luz apuntando arriba de la del techo del auto no hay una explicación lógica para el foco de luz que tiene esa ese auto encima en el techo no es cierto según expresa esta persona dice que con sus propios ojos no lo vio no pudo ver el de dónde era la fuente de luz y la fuente de luz se agranda y se achica va bien descartado para mí un problema técnico de la cámara si vamos a ver el vídeo y después me dicen ustedes qué les parece tengo el testimonio de la persona que me lo envió primero vamos a ver vídeo y Gracias por ver el video. 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 No tengo una explicación lógica para eso. No sé de dónde viene esa fuente de luz. Y también quiero que ustedes públicos me ayuden a entender qué es lo que vimos. Según esta persona dice que, vamos de vuelta, no lo ve con los propios ojos cuando está en el lugar. Pero sí lo ve a través de la cámara de seguridad. Así que, no sé, debatamos ahí en la caja de comentarios qué creen ustedes. Otro video que están circulando por la red es la supuesta aparición de la Llorona. Otra vez, una de las miles de veces que ya me tienen los huevos inflados con este tema. Pero esta vez pasó en Formosa. Gente de Formosa me envió videos de una supuesta llantos de la tal Llorona. Pero, ¿saben lo que pasa? Que hay varios videos sobre esto. Y yo la verdad que no me los fumo por una simple razón. Porque me parecen muy truchos. En el sentido de que usan el mismo audio para todos los videos. Yo tranquilamente puedo agarrar un parlante. Me voy y me paro en la esquina. O dejo el fucking parlante Bluetooth allá en la esquina. Lo pongo a todo trapo en el medio de la nada. Y va a aparecer que alguien está gritando en el medio de la nada. Es lo que yo creo, ¿sí? Vamos a ver dos videos a continuación que es lo que me refiero. No, pajero, es en la casa de Nico. No, pachero, es en la casa de Nico, ¿sí lo pichó? No. Escucha, escucha. Estás loco, ¿eh? No, tía, me estoy en moto, ¿eh? No, tía. Bien, ya sabes, como siempre, en la caja de comentarios qué te pareció este video seguido. Y por último, y de Yapa, te voy a mostrar algo también de Formosa que se estuvo viralizando en estos últimos días. Que me vio gente, obviamente, de Formosa. Que lo cual mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias por el aguante a toda la gente de Formosa. ¿Vieron que hay incendios? Bueno, hay incendios en muchas partes de Argentina. Cosas que no están hablando los medios, como siempre. ¿Sí? Como yo siempre digo, los medios manipulan, los medios mienten. Pero eso es otro tema, ¿sí? Like si querés que hable de los medios. No recuerdo bien en qué parte de Formosa sucedió este hecho. Lo que sí me llama la atención es las cosas paranormales que se ven en ese video. Vamos a disfrutarlo a continuación. Y como siempre, en la caja de comentarios me dejan su parecer con el video del incendio. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Suscríbete si es la primera vez que estás en este canal. Ya saben, yo soy una persona de tratar estos temas bajados a tierra, ¿sí? Yo no estoy haciendo cosas como las que dije en el comienzo, ¿sí? Me gusta tratar así los temas. Si te gusta cómo trato estos temas, like, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Por mi parte, ha sido todo. Nos veremos en siguientes videos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy. Y si te gusta el rock, el metal, ya sabés, territoriorock.com a donde vas a encontrar toda la info con ese tema. Muchísimas gracias, un abrazo, un beso grande y ojalá que todos ustedes estén bien. Nos vemos en la siguiente. Bye.